no me gusta pero me asusta no bien que te gusta ya me encanta porque se queda agrandada ya porque venía de estados unidos y dice que sí que el pelo el pelo de esas agua oxigenada dice que está así no yo si te regia pues no ve mira aquí hay a dónde mirar a dónde pero ya vamos querida porque estoy enojado la rodilla porque estás enojado conmigo desde pasar por sorrisimo para dar toqueteando ya me di cuenta eso no me gusta eso no me gusta la única que va a ver con el látigo soy yo en la cara no me gusta eso de hipocresión y que esas pestañas así que sí que por aquí por acá y que me vas a regalar que no me me gusta grande pues habla habla bien a ver habla bien porque tú estás que dice que sí que por acá por allá así nomás dice ya que ha tenido que te cae mal mi amiga porque tiene las pestañas pequeñas y es oxigenada me gusta díselo en la cara me voy no es que me llaman allá en serio no dime en la cara dime en la cara mirándome los ojos que tiene ojos no no o sea ahorita le dice que tiene ojos bonitos y antes dijiste a ella que tenía ojos postizos y no todas tenemos esa amiga que te dice así la ñaña pero es mentira o sea las amiguis dígame todo lo que vamos a hacer nada y la pestaña a ver ya si cuéntame la pestaña regálame sí sí la quiero toda ya mismo te la voy a poner ya no te la voy a colocar qué me vas a poner qué me vas a poner las pestañas pues ah ya bueno ya 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 la pestaña sí sinceramente a mí no me gusta la hipocresía porque hace un momento acá dijiste todas las cosas feas de mi amiga que era oxigenada que no sé qué que no sé cuánto y sabes qué mejor tú no te vas yo te saco de aquí bota eso bota lo que no vale bota hipócrita ay qué pena con mi amiga ahora ya me quiero quedar a ver pues entonces si te da pena anda a verlo tú también que te estamos defendiendo que te tratan mal que te dicen él y ahora dices ay qué pena anda a verlo pues anda ya salen deja lo que se van a ponerse que te hacen cosas angélica pero que ustedes angélica por eso les da qué dito angélica ustedes también me dijeron lo bueno que ustedes me dijeron al frente mío y en mi y en mi cara que no me había cogido el tinto que no regrese que no regrese porque lo mejor es que se vaya bien y en mi